Estamos celebrando una hermosa noche de fin de año con todo el equipo de Cerámica Stibor, toda nuestra gente, clientes, proveedores, instituciones, profesionales, con todos los que hemos trabajado año a año y nos han acompañado en este gran crecimiento. Les deseo a todos una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo. Una gran noche, muy emocionados, compartiendo un muy lindo momento después de un año intenso, con muchas actividades, trabajos, preocupaciones, pero siempre con la mirada hacia adelante para poder construir un país mejor. Gracias por ver el video.